Y una vez más, muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, el tema, como ya lo señaló el ingeniero René, es vamos a hablar sobre riesgo eléctrico. Muchas cosas de este tema, imagino que no son nuevas para muchos de ustedes, todos de alguna u otra manera, una de las energías que más utilizamos es la energía eléctrica, ¿no? Es la que la energía... Hay muchos tipos de energía con la cual interactuamos, pero creo que en los tiempos en los cuales vivimos, creo que una de las energías con la cual más interactuamos es la electricidad. Y bueno, la electricidad ha traído muchos beneficios para la humanidad. Sería muy difícil imaginar el mundo de hoy sin electricidad, ¿no? Pero una electricidad que no esté controlada, pues obviamente nos puede llevar a accidentes y eso es lo que queremos ver con ustedes, cómo poder nosotros controlar este riesgo, ¿no? Es muy importante tomar algunas cosas. El tema realmente es bastante extenso. Sin embargo, pues aquí vamos a tratar los temas más importantes o los puntos más relevantes, ¿no? Pues de todas maneras ya después se verá algunos temas que quizás se puedan ampliar en otras capacitaciones. Entonces, por favor, René, si puedes, la siguiente diapositiva. Bueno, primero vamos a hablar sobre los documentos de referencia, ¿no? En primer lugar, la NFPA, me imagino que la mayoría de los que están en seguridad la conocen, es la National Fire Protection Association, es una asociación norteamericana en la cual salen normas tanto de la parte de incendios, básicamente, pero también tiene unas normas en el sector eléctrico, ¿no? Es el código, el código de electricidad, es la NFPA 70, y la NFPA 70E, es la que es la norma para seguridad eléctrica en sitios de trabajo. Estas normas NFPA son tanto, están, por supuesto, al ser de Estados Unidos, son, están escritas en idioma inglés, pero también hay su versión en español. Las versiones en inglés, obviamente, están más actualizadas, pero, este, también las podemos conseguir, pues, quizás con un deferimiento de un año, la versión que está en español. También tenemos lo que es el Código Nacional de Electricidad, el Código Nacional Eléctrico, ¿no? El Código Nacional de Electricidad. El Código Nacional de Electricidad, en Perú, básicamente, son dos tomos, ¿no? Que ustedes lo pueden ver ahí en la figura, hay un Código Nacional de Electricidad, que es de utilización, y un Código Nacional de Electricidad, que es, si ustedes lo ven aquí, este es de utilización, y el otro es de suministro, ¿no? El Código Nacional, el tomo de suministro, básicamente, está dirigido a las empresas que dan suministro eléctrico, es decir, las empresas que están en el campo de generación, transmisión y distribución. En cambio, el Código Nacional de Electricidad, el de utilización, pues, es básicamente para los otros sectores, tanto minería, hidrocarburos, y otros sectores, ¿no? De industrias que, pues, aplicaría este tomo de utilización. Bien, hay otras, también otras normativas, como el reglamento de seguridad para trabajos con electricidad, el recesate, que es del año 2013, que también, pues, es importante. En la parte de minería, tenemos el Decreto Supremo 024, que también habla sobre algunos aspectos que tienen que ver con las normativas de electricidad. Lo mismo en el sector hidrocarburos, el Decreto Supremo 043. También en ese decreto, también se habla sobre aspectos que se deben de cumplir en materia de electricidad para el sector hidrocarburos. También vamos a ver algunas otras normativas. Por ejemplo, está la norma NFPA 70P, que tiene que ver para la parte de mantenimiento, ¿no? No la vamos a ahondar porque no es realmente el tema de esta capacitación, pero sí es bueno que sepan ustedes que también hay una norma NFPA que nos trata sobre el mantenimiento eléctrico, que, bueno, también es fundamental para tener un sistema eléctrico en forma adecuada. Por favor, René, la siguiente. Bueno, vamos a empezar aquí a ver su participación por el chat. ¿Alguien me puede decir por qué esta ave no sufre una descarga? Vamos a ver cómo están los conocimientos en el equipo. porque está el mismo potencial. Ah, ok. ¿Qué más? Sí, básicamente, como se indicó, está el mismo potencial y por ende no hay circulación de... Ok, perfecto. Sí, exactamente. No cierra un circuito, por eso es el ave, ¿no? El ave no es que tenga... no tiene guantes, no tiene EPPs, y él está al mismo potencial, no se cierra un circuito, ¿no? Este... por favor, la siguiente. Bien. Aquí también lo mismo vemos. Más aves, y sin embargo, también, pues, no sufren una descarga. Están en diferentes fases de un sistema de distribución, pues, también en cada fase, pero no están... no cierran un circuito, como ustedes bien lo han dicho, ni a tierra, ni entre fases, ¿no? Por favor, la siguiente. Pero estas aves, también, pues, puede ocurrir otra circunstancia. Por ejemplo, aquí el... Aquí, ¿qué pasó? Bueno, que aquí sale algo del enamoramiento, ¿no? También de estas aves. Y en este caso, sí hay una descarga eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Los invito a que participen en el chat. Sí, ¿cómo no? Rompió una distancia de seguridad a través de los cuerpos del ave. Exactamente. se electrocutaron. Perfecto, exactamente. Entonces, aquí sí se cierra un circuito, los circuitos se cierran, bien sea entre fases o entre fase y tierra, ¿no? Excelente. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro que para que pueda circular una corriente a través de la persona, para que pueda sufrir una descarga, la... la... En este caso, una persona, pues tiene que cerrar un circuito, Si no hay ese cierre circuito, obviamente no va a sufrir una descarga. Por favor, la siguiente, René. Muy bien. Vamos entonces a algunas definiciones. ¿Qué es un accidente eléctrico, ¿no? Básicamente, ¿qué es un choque eléctrico? Bueno, este... Vamos a ver cómo solventamos aquí. Bueno, ese, ese, ahí en esa parte de accidente eléctrico o choque eléctrico se denomina, pues, un accidente eléctrico al hecho de recibir una descarga eléctrica con o sin producción de daños materiales y a personas, ¿no? Ahí pueden ser varios los factores que uno... pueden intervenir, ¿no? Pueden presentarse lesiones también nerviosas, alteraciones químicas, daños térmicos y otras consecuencias de accidentes secundarios, ¿no? Es importante también señalar, pues, que, por ejemplo, a veces se habla de electrocución, exactamente, lo que estoy viendo algunos comentarios que están por el chat, del término de electrocución, ¿no? Electrocución, no siempre un choque eléctrico, pues, en su caso extremo deriva en lo que se conoce como electrocución, ¿no? Cuando ya la persona sufre un accidente mortal, ¿no? Pero si no, estaríamos hablando de un choque eléctrico, un paso de corriente que pudiera tener consecuencias o no sobre la persona, ¿no? Siempre, de todas maneras, la persona que sufre un choque eléctrico es recomendable que sea revisado médicamente, pues, posteriormente, ¿no? Luego aquí siempre señalan una frase, la cual la falta de orden y limpieza del área de trabajo presenta más posibilidades de accidentes en la actividad eléctrica. ¿Por qué se da la falta de orden y limpieza? ¿Qué tiene que ver la falta de orden y limpieza con electricidad, ¿no? Pues, bueno, pero, a ver si pueden participar por el chat en la parte de el orden y limpieza y la electricidad, ¿no? Este, a ver si, acá, bueno, 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 si hay una punto de riesgo que se presenta, la falta de orden y la falta de orden Bueno, aparte de las cosas que pudieran interferir, digamos, en el desempeño, o exacto, puede haber conexiones, falta de orden, podríamos tener incidentes de tropezarnos, caernos, etcétera, pero, pero, adicionalmente, también, este, el desorden, de, o sea, si hay materiales cerca de equipos eléctricos, estamos hablando cerca de tableros, en subestaciones, en cuartos eléctricos, en centros de control de motores, cualquiera de esos materiales, este, primero, que está fuera de norma, ¿no? No debe haber en una sala eléctrica, no debe haber en un centro de control de motores, no debe haber en una subestación otros materiales que no sean los equipos eléctricos, y hay muchas veces uno puede observar que a veces eso se toma muy bien, a veces se encuentran, por ejemplo, que a veces hay sillas o escritorios que no tenemos donde colocarlos y los colocamos en, de repente, en esos sitios, porque como uno es un sitio donde transita mucha gente, entonces, lo vamos a, a veces lo llenamos de materiales, incluso hasta de trapos o de equipos, como les dije, muebles que ya no tienen utilidad y, plas, lo ponemos en una instalación eléctrica, ¿no? Entonces, son materiales inflamables, obviamente, y eso puede, pues, agravar, digamos, en el caso de que ocurra un incendio o una falla, pues, va a tener mucho mayores consecuencias. Bueno, por favor, tener la siguiente. ¿Por qué ocurren los accidentes eléctricos? ¿No? Básicamente, tenemos aquí algunas consideraciones. La siguiente. Bueno, tenemos fallos técnicos, por un lado, y también tenemos lo que son fallos humanos. Los fallos técnicos, fallos humanos, cada uno lo vamos a ir hablando un poquito, pero tenemos aquí, por ejemplo, la imprudencia. Aquí tenemos, por ejemplo, imprudencia, ¿no? La imprudencia, por ejemplo, es, por supuesto, la que no hay imprudencia, no seguimos las normas. Hay unos casos, por ejemplo, que tengamos de, de lo que, tenemos, personas, pues, no piensan antes de actuar, ¿no? Y no valoran los próximos, los contras. Por ejemplo, pues, hay precipitación en los trabajos que se puede hacer, entonces no lo hacemos de una manera segura. Por ejemplo, no se desconecta o aislamos el equipo que vamos a intervenir, no utilizamos quizá un verificador de ausencia de atención. Esto todo es una, una imprudencia, ¿no? También está lo que es la parte de la, eh, impaciencia, ¿no? Eh, creo que está, la siguiente, creo que está, ¿no? La parte de impaciencia, que también tenemos que, pues, la intranquilidad, la producido por algo que molesta o que no acaba de llegar. Eh, por ejemplo, tenemos esa impaciencia y de repente para un trabajo, vemos que de colocarla puesta a tierra nos lleva más tiempo. Es, eh, tenemos una conexión, un cable, eh, y la toma corriente. Y entonces, bueno, para no perder tiempo, entonces lo cortamos, el, el, el enchufe, ponemos los cables, eh, desnudos, colocamos a, a, al toma corriente, ¿no? Lo cual, pues, obviamente, esta impaciencia nos está creando una condición insegura, ¿no? Tenemos la parte de, de lo que es la pereza, la parte de pereza también es la falta de hacer cosas o de ganas de trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente también tengo, eh, un trabajo en altura, que en, en electricidad es muy frecuente, entonces no utilizo el equipo adecuado para ganar altura, no tengo los sistemas de prevención contra caídas, en fin, ¿no? También la temeridad, ¿no? Que la temeridad es una acción temeraria, muy atrevida, arriesgada, por ejemplo, no bloquear un interruptor, por ejemplo, esto, eh, a veces es común en nuestras casas, ¿no? Eh, lo, eh, por ejemplo, si nosotros trabajar y, por ejemplo, estamos en nuestra casa, bueno, bajamos el interruptor termomagnético, y bueno, ya decimos, estamos seguros, pero ¿qué pasa si alguien viene y activa ese interruptor, mientras que nosotros estamos haciendo un trabajo en nuestra casa? Obviamente es temerario, debemos asegurarlo, ¿no? Y esto a veces, pocas veces, a veces lo, lo entendemos, quizás cuando tenemos una disciplina en nuestra, en la empresa en la cual trabajamos, lo hacemos con mucha certeza, ¿no? Pero a veces en las casas hacemos actos temerarios, ¿no? Porque, bueno, ponerlo, bajar simplemente el interruptor, este, pues no, no nos garantiza de que estemos trabajando de una forma segura. También tenemos lo que es indisciplina, ¿no? La indisciplina también lo que refiere, pues, a que no todo el grupo de trabajo esté cumpliendo con las, las normativas, ¿no? O sea, todo el grupo debe estar alineado, y en muchos casos tenemos a veces que algunas personas no utilicen los EPPs como sea adecuado o no sigan el procedimiento, no lo cumplen, otro no, entonces eso es lo que se llama la indisciplina. Y además tenemos lo que es el descuido. Sí, este, están preguntando aquí por el chat, ¿cuál es la diferencia? Vamos a, a los fallos técnicos, bueno, obviamente están asociados a los equipos, y la parte de fallos humanos, por supuesto, están asociados a la actividad de las personas, ¿no? Vamos a seguir, por favor, la siguiente. Bueno, entonces vamos con los fallos técnicos, aquí los tenemos. Son aquellos que se imputan a errores de cálculo y proyección de obra, dirección, ejecución de trabajo, ¿no? Como vemos, por diferentes, uno, por equipos de herramientas inadecuadas, o que no tengan aislamiento, muchas veces tenemos una herramienta que no es la adecuada, no es para electricistas, no tiene el aislamiento, hay falta de protección, ausencia de elementos protectores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también, tenemos un equipo, una herramienta para electricista y no tiene el aislamiento. Luego, ya, bueno, tenemos lo que son también fallos humanos, que lo habíamos mencionado, algunos de esos ejemplos son los que se van a señalar aquí en esta diapositiva. Fallos humanos son imputables a la persona, especialmente capaz de almacenar un sinfín de defectos en actos de inseguridad, negligencia, poca formación y despreocupación. Entonces, tenemos entre algunos ejemplos, por ejemplo, usar materiales en malas condiciones, inadecuadas, no tomar las medidas al trabajar bajo tensión, pues tenemos que, como les había dicho, hay que desenergizar o aislar el equipo, asegurarnos de que no se vaya a conectar, bloquearlo, etiquetarlo, verificar la ausencia de tensión, conectar a tierra, todo esto lo vamos a ver más adelante en detalle, ¿no? Operar en lugares peligrosos, sin autorización, estoy trabajando en una instalación eléctrica, en una subestación, debo tener las correspondientes autorizaciones, en un tablero para poder trabajar ahí. Por lo general, siempre las empresas tienen autorizaciones para, procedimientos que requieren de autorización para trabajar en equipos eléctricos, ¿no? También el gastar bromas pesadas en el trabajo, no puede inducir también a tener un accidente eléctrico, no ser previsor o no informarse, de informarse sobre las características de los equipos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que tener información, si tengo, si voy a hacer, por ejemplo, un trabajo, por ejemplo, están en las minas, ¿no? Las condiciones, por ejemplo, de aislamiento en altura, no son las mismas condiciones que tenemos, que tenemos a nivel del mar, por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? Entonces, esas condiciones varían, y pues tenemos que tomar en cuenta, ¿no? También por desconocimientos de peligros, falta de reflejos, por no aceptar los consejos y creerse autosuficiente, por actos realizados con inseguridad, por temeridad y desafío a las normas, por desobedecer las órdenes, por imprudencia, distracción y exceso de confianza, por haber adquirido malos hábitos, ¿no? O sea, por ejemplo, también tenemos a veces trabajadores, que tienen una mala escuela de sus supervisores, lo hacieron, lo aprendieron haciendo mal, y bueno, entonces, también toman esos hábitos malos, o sea, de sus supervisores, ¿no? Entonces, también eso puede ocurrir en estos fallos humanos. Por preocupaciones personales, también hemos visto cómo afecta, las preocupaciones que podamos tener, sobre todo en trabajos de electricidad, que son trabajos de alto riesgo, pues, es muy importante que la persona esté con, digamos, concentrado en su trabajo, y si tiene alguna preocupación, pues, hay que consultarlo, el supervisor, con el trabajador, para evitar, pues, si tiene algún problema grave, ¿no? Trabajar instalaciones en malas condiciones, también fallos humanos, ya dice que es un fallo técnico, pero básicamente, a veces, de lo que tenemos malas condiciones, o por lo general, se debe a nuestras, digamos, actos inseguros, que no tenemos los equipos en buenas condiciones. O sea, tenemos, por ejemplo, cables que lo tengamos con empalmes, o mal, los empalmes que deben de tener, o los enchufes que están en mal estado, los tomacorrientes, tableros, todo esto que está en mal estado, debemos preocuparnos de que estén en buenas condiciones. Trabajar ignorando los dispositivos de seguridad, tenemos avisos, tenemos bloqueos, tenemos muchas, muchos dispositivos de seguridad, ¿no? Que debemos respetar, ¿no? Bueno, el uso de las herramientas, máquinas, por tomar el trabajo con desaliento, sin interés, bueno, también es la parte, digamos, que pueda tener alguna preocupación personal. El reparar máquinas en marcha, es decir, en movimiento, que no detengamos, ¿no? Repararlas. Hay algunas actividades que sí se deben hacer, por ejemplo, con los motores en movimiento, ¿no? Por ejemplo, si vamos a medir la velocidad de un motor, eso se hace con un motor que esté en movimiento, pero en ese caso no estamos reparando la máquina, sino que estamos utilizando un equipo que está a cierta distancia. Y por fatiga, defecto de visión, sordera, etcétera, también nos puede llevar a más fallos humanos. Vamos a ver algunas preguntas que hay en el chat. Bueno, también sí señalan las guardas, que a veces las retiran o no las vuelven a colocar en este punto. Ah, bueno, eso sí faltó. Vamos a colocar a la de los fallos técnicos que están pidiendo aquí, que no salió. Ya está interviniendo el ingeniero René. Bueno, muy bien. Vamos entonces a ir con la de los fallos técnicos. Son aquellos que se impuntan errores de cálculo, y proyección de obra, dirección, ejecución de trabajos, etcétera. Entonces puede haber error de cálculo en la ejecución de los planos, delineación. Es muy frecuente también ver a veces instalaciones, equipos eléctricos, que una cosa están en los planos, y otra cosa es cuando uno los ve en físico. Entonces, bueno, eso también es un gran problema, porque a veces se me ha tocado en algunas inspecciones que uno hace, pues no se corresponde lo que está en plano con lo que está en físico. Entonces, tenemos, a veces nos encontramos con situaciones de equipos que, que bueno, que no están cumpliendo con lo que son las normas de seguridad, el distanciamiento, si están, por ejemplo, una instalación que es una, que tiene atmósferas inflamables o peligrosas, y tenemos tipos de eléctricos que no son adecuados para esa instalación. También tenemos el caso de la falta de aislamiento, deterioro en las instalaciones, máquinas, ¿no? También nos van a llevar, pues, a fallas, a tener accidentes, instalaciones escasas, defectos, mal atendidas, sobrecargadas. También el punto de tener una sobrecarga, ¿no? A veces tenemos equipos, por ejemplo, como tengamos así en nuestro hogar, nosotros ponemos más carga, más carga, a veces no tomamos en cuenta los equipos que tenemos. A veces tenemos, oye, ¿por qué se dispara cada rato el interruptor? Es que nosotros ya estamos sobrecargando, hay un exceso sobrecarga, la carga de nuestros sistemas eléctricos están diseñados para aguantar una carga. Tienen una cierta tolerancia, pero no pueden estar excesivamente sobrecargados porque eso va a induce a producir, pues, el recalentamiento de los cables, va a producir fallas, puntos calientes, etcétera, Entonces, eso va a incidir en que hayan estas fallas en los equipos. También la mala ventilación o el exceso de temperatura. Los equipos eléctricos, pues, deben estar en una zona ventilada. El exceso de temperatura, aparte de la temperatura que ellos producen por la carga de los equipos, aparte de que tengamos un ambiente con altas temperaturas, puede incidir en falla de esos equipos. Las faltas de señalizaciones, las faltas de, también, de los avisos que se entiendan. Ahora, en la actualidad, también a veces hay avisos que solamente se coloca un rayito para decir que esa era una instalación eléctrica, había un peligro eléctrico. En la actualidad, se tiene que colocar con palabras que es un peligro eléctrico adicionalmente de que esté el símbolo, ¿no? Entonces, esas señalizaciones en la actualidad, pues, deben ser tanto el símbolo como la lectura, ¿no? También defectuoso funcionamiento de máquinas e instalaciones. Habían señalado, por ejemplo, este, el caso de las guardas, había señalado uno de los compañeros en el chat. Y realmente sí, pues, a veces también, este, pensamos que arrancamos una máquina y sin tener las guardas. Y las guardas son parte integral de ese equipo motor para que pueda funcionar. Este, y así podemos proteger que la, o evitar que las personas tengan accidentes. También tenemos materiales defectuosos, pues, catimados en cantidad o medida que perjudican la obra. Tenemos materiales que, que de repente también no, no cumplen con la calidad, ¿no? De vida. Colocamos un equipo que de repente no tenga la, la, la calidad suficiente. Es decir, no, no tengamos una certificación o fue por, cumplen alguna normativa. Pues, entonces, en ese caso también estamos creando, digamos, o, de alguna manera contribuyendo a que haya un, un fallo, ¿no? una falla en nuestro sistema eléctrico. Volvamos a la, a la mitad también estamos, también por deficiencia en el proyecto de la obra, máquina, instalación, defecto de materiales, mala calidad, lo que hablábamos, tenemos asegurarnos que, eh, sean de buena calidad, que cumplan con normativas, deben pedir certificaciones. En, en electricidad, el no tener la calidad adecuada sale realmente muy costoso, porque realmente vamos a tener accidentes y no sabemos de qué, bueno, tú podamos hacer. Podría ser accidentes que, pérdida de vidas, pueden ser incendios, perdemos toda la instalación por tener productos de mala calidad, por no habernos asegurado de la calidad que deben de tener los equipos, eléctricos, eh, equipos y herramientas inadecuadas y sin aislamiento, bueno, esto al que estábamos hablando también sobre, para los electricistas, las herramientas deben ser con aislamiento, también deben de cumplir con normas, a veces, podemos, este, a veces improvisa, o tenemos equipos que realmente no, 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 pues son bambas, o no, no tienen la calidad suficiente también, no son para electricistas, nadie lo certifica, entonces, son herramientas inadecuadas para trabajos eléctricos, lo que es un trabajo bastante delicado, también tenemos la parte de las faltas de protecciones, con lo que habían señalado, el caso de la, de la cual, por favor, este, tené la, la siguiente, bueno, entonces, aquí tenemos que son los peligros eléctricos, tenemos lo que es el choque eléctrico, en primer lugar, que es lo más conocido, generalmente, nosotros, nos, eh, tenemos muy, en cuenta, el choque eléctrico, es decir, el paso de corriente a través del, el cuerpo, ¿no? Eh, sin embargo, este quizás no es el único peligro, también tenemos lo que son los arcos eléctricos, que es algo que hace mucho énfasis, la norma, eh, NFPA 70E, que habla sobre todo con nuestra parte de arco eléctricos, y que debemos de considerarlo para las protecciones, eh, cuando seleccionamos nuestros EPPs, ¿no? Entonces, tenemos que considerar lo que es el relámpago de arco, y la ráfaga de arco. En estos dos casos, también vamos a hablar del relámpago, que está asociado, acuérdense, con la parte, eh, de lo que tiene que ver con la luz, y la ráfaga, digamos, con lo que tiene que ver la fundición de los metales, ¿no? Ambos, este, estos peligros, tanto el relámpago de arco, y ráfaga de arco, deben de tomarse en cuenta, eh, en los trabajos que hacemos con electricidad. También debemos tomar en cuenta los incendios, quemaduras, que va, que, al pasar, eh, bueno, aquí preguntan lo de la ráfaga de arco, ¿no? Como le decía, el, el, a las altas temperaturas que se producen en el, en, al pasar, al, 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 al producirse el arco eléctrico, podemos llegar hasta unos 19 mil grados centígrados, ¿no? Entonces, tenemos el, el, ¿cómo se llama? Tenemos el, el metal, que pasa, pues, de, de, a, a fundirse, y bueno, partículas de, de metales salen en diferentes direcciones. De todas maneras, ese tema lo vamos a ahondar un poquito más en las siguientes diapositivas, ¿no? Eh, también tenemos lo que es la parte de incendios, quemaduras, eh, la parte de incendios, como les dije, importante tener, eh, no tener material combustible, inflamable, cerca de equipos eléctricos. Si lo tenemos, tienen que ser, eh, equipos eléctricos adecuados, para este tipo de instalaciones, ¿no? Sobre todo lo que están en el sector, por ejemplo, de hidrocarburo, o el sector petroquímico, este, deben de tener cuidado, ¿no? También en la industria eléctrica, también porque muchas plantas son, eh, son plantas térmicas o termogeneradoras, entonces para ello necesitan combustibles, almacenamiento de combustibles, en lo cual también puede, eh, eh, producirse incendios por equipos eléctricos que estén, que no sean adecuados para este tipo de instalación, ¿no? Y la parte de quemaduras también que nos puede afectar, bien sea por el choque eléctrico, o bien sea por los arcos eléctricos. También hay otros riesgos generalmente asociados, generalmente que son las caídas, ¿no? Porque generalmente los trabajos eléctricos en muchos de los casos implican, sobre todo cuando estamos hablando de líneas de distribución, líneas de transmisión, y también a nivel de baja tensión, algunas consideraciones, algunos casos también tenemos que trabajar con escaleras, ¿no? Eh, también la parte de inhalación de humos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos la electricidad producida por el arco que, en el trabajo de soldadura, pues hay generación de humo. También se requiere en muchos casos entrar a espacios confinados, ¿no? Las instalaciones eléctricas en muchos casos están en subterráneas, o están generalmente que son espacios confinados, y debemos tener, aparte de las consideraciones eléctricas, también debemos tener, pues, las consideraciones para trabajar en un espacio confinado. También hay otros peligros indirectos, ¿no? Por ejemplo, la conversión de energía, en lo que estamos hablando con equipos rotativos, y por eso es muy importante lo que señalaban, poner, tener las guardas, ¿no? Eh, también los electroquímicos, por ejemplo, para los trabajos que se hacen en baterías, no tenemos también el, ahí hay el riesgo eléctrico, pero también hay el riesgo de la, de, de los productos químicos que se manejan, incluso pueden haber hasta explosión, en el caso de las baterías, ¿no? ¿Bien? También tenemos la parte de explosiones, como les había señalado, cuando trabajamos en parte de materiales inflamables, y o combustibles, ¿no? Tenemos que tener especial cuidado, no solamente con los equipos eléctricos, también con los trabajos, ¿no? Porque, por ejemplo, si necesitamos, por ejemplo, acercarnos a un sitio donde hay materiales inflamables y combustibles, y tengo que utilizar una linterna, pues la linterna no puede ser cualquier linterna, tiene que ser una linterna adecuada para, a prueba de explosión, para trabajar en estos ambientes con materiales inflamables o materiales combustibles, ¿no? Lo mismo, si también vamos a, hay que tener precauciones, por ejemplo, utilizar herramientas que puedan producir chispa, como son, este, las combas, martillos, picos, etcétera, ¿no? Que puedan, puedan ocasionar talados, etcétera, que puedan generar chispas, y por ende, puedan ocurrir explosiones. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver aquí algunas preguntas del chat. Ah, bueno, que está pidiendo que, por favor, que apaguen los audios. Míos, por favor, les agradezco que, apaguen los, los audios, por favor, para que sus compañeros puedan escuchar la capacitación. Bueno, vamos entonces con el primero, que es el más común, que siempre los peligros, que se identifica, que es el choque eléctrico, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, de, también tenemos lo que es la estimulación repetida del sistema nervioso y contracción compulsiva de los músculos, provocado por descargas de energía a través del cuerpo. Para que pueda ver aquí el choque eléctrico, como está en el caso de la figura, pues tiene que haber una circulación de corriente, en este caso a través de el brazo, las manos, brazo, el tronco, las piernas y descarga hacia tierra, ¿no? Entonces, esto es una descarga de fase a tierra, ¿no? Bien, esto es el choque eléctrico. También puede ser de fase a fase, ¿no? Puede tener, puede sufrir una descarga de, entre las dos, entre las dos manos, los dos brazos, tenemos también un choque eléctrico, ¿no? Entonces, el choque eléctrico es simplemente el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano. Puede tener diversas consecuencias, ¿no? Puede haber, de repente no tenemos ninguna consecuencia, ¿no? Generalmente, como les había señalado, es conveniente revisar después de haber sufrido un choque eléctrico con un médico para ver que, porque podemos no tener daños externos, pero podríamos tener algún daño interno. Luego, si tenemos ya la parte de lo que son ya consecuencias, como quemaduras, por la descarga, este, y en el peor de los casos, pues, una, un accidente mortal, pues, por el paso de corriente a través de órganos vitales, como son los pulmones, que puede producir un paro respiratorio, el corazón puede producir un paro cardíaco, el cerebro también puede causar. Muy bien, a ver si tenemos, bueno, están pidiendo, por favor, las personas que tengan los, los audios, por favor, bueno, por favor, la siguiente. Muy bien, aquí tenemos los peligros eléctricos en base a un choque eléctrico, ¿no? Fíjense que, tenemos lo que es el, los, los efectos, dependiendo de la cantidad de corriente. Aquí pueden ver, en su lado izquierdo, la cantidad de corriente. está a medida en miliamperios, porque los amperios son realmente para el paso, para el caso de, de la corriente, que los efectos en el cuerpo humano, amperios realmente es una unidad muy grande, y por eso es que hablamos en milésimas de amperios. La unidad normal de la corriente son amperios, pero para efectos del cuerpo humano, hablar de amperios es una cantidad muy grande, y por eso se habla en miliamperios. Entonces tenemos a partir de 0.5 miliamperios, hablamos ya de lo que es una sensación de cosquilleo. Ustedes de repente hayan podido apreciar, si tienen alguna pequeña, pues no, por ejemplo, cuando si ustedes en alguna oportunidad han tenido, han hecho contacto, o han tenido contacto con una pila, pues van a ser sentido, pues una sensación de cosquilleo, si lo ponen en una zona sensible, por ejemplo, como la pila. También tenemos lo que es la parte del, de lo que es el choque, o choque de descarga, a partir de 3 miliamperios. A partir de 10, lo que se conoce como son contracciones musculares, o el dolor, en 30 ya podemos tener un paro respiratorio. En 50 miliamperios, podemos tener lo que es un paro cardiorrespiratorio, o decir que la, es un valor que para el corazón, pues puede, ese nivel de corriente, puede causar unos daños irreversibles. La fibrilación ventricular, que también se conoce como el paso de la corriente a través del corazón. O sea, el corazón tiene un ritmo, sus latidos tienen un ritmo, pero la electricidad tiene una frecuencia, normalmente estamos hablando, en el caso de aquí de Perú, de 60 hertz. Son 60 ciclos de la corriente alterna, que pasa por segundo. Entonces, esa frecuencia, lo lleva, pues, lo lleva a la razón, a esa frecuencia, de la corriente, obviamente, el corazón no puede, no puede responder, a esa fibrilación, y fisiológicos en la persona. Bien. Aquí preguntan, si el ejemplo de la descarga en miliamperios, se podría desarrollar en casa. Sí, por supuesto, sí, este, puede, puede, ocurrir en casa, en casa, acuérdense que tenemos, por lo menos aquí en lo que es en Perú, 220 voltios, obviamente, pues, puede, puede hacerse una corriente, que alcance los valores, ¿no? Por lo general, se acepta, de que el cuerpo humano, tenga una resistencia, ¿no? Entre, aproximadamente, entre 1500 ohmios, a 2000 ohmios, ¿no? Una resistencia, lo que tenían, si ustedes dividen los 200 voltios, entre los 2000 o 1500 ohmios, pues, van a tener la corriente, que podría pasar, a través del, el cuerpo humano. Esto varía mucho, ¿no? El paso de la corriente, a través del cuerpo humano, varía mucho, porque, dependiendo de, las personas, pues, tenemos, diferentes resistencias, Por ejemplo, si una persona, tiene callosidades, en sus dedos, ¿no? O en los pies, etcétera, pues, obviamente, tendrá una mayor resistencia, ¿no? Este, si por el contrario, se encuentra, en condiciones de humedad, sudoroso, este, obviamente, su resistencia será menor, y facilitará el paso de corriente. Lo mismo, también, si hablamos ya de EPPs, si tenemos, guantes, que son aislantes, si tenemos calzado, que es aislante, obviamente, vamos a tener una resistencia mayor, y, por supuesto, que el paso de corriente, se puede facilitar. Si utilizamos, por ejemplo, relojes metálicos, o tenemos, cadenas, tenemos pulseras, tenemos, bueno, una cantidad de, 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 de prendas metálicas, pues, obviamente, eso también nos va a facilitar, la corriente, y va a ser, va a hacer los, los efectos van a ser mayores, ¿no? La pregunta aquí, una descarga de un interruptor, más o menos, a cuántos miliamperios al día, ¿no? Bueno, ahorita, serían varios, habría, como te dije, hay que, habría que hacer el cálculo, con respecto a la resistencia, ¿no? Pero, obviamente, si tú lo calculas, en promedio, supongamos, tengamos una conexión, una tensión de 220, que es lo que se acepta aquí en Perú, 220 voltios, si tú calculas a una resistencia, pongamos, de 1500 ohmios, o 2000 ohmios, como te quiera, va a haber una, una corriente importante, ¿no? O sea, que sí, puede causar, obviamente, podría llegar a, a tener, eh, una fibrilación ventricular, consecuencia, puedes tener, una muerta, También, como te dije, influye mucho las condiciones de la colestés, este, si tiene calzado, pues, obviamente, va a tener más resistencia, si estás con las manos húmedas, o sea, sudorosas, o estás, las prendas que tengas mojadas, etcétera, tienes prendas metálicas, todo esto va a variar en la resistencia, que tu, el, tu cuerpo va a ofrecer al, paso, de, 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 cuando tengas más resistencia, va a ser más difícil, o van a ser menores los efectos, si, por el contrario, tu resistencia es menor, es decir, cosas que para, por favor, este, si, bueno, acaso, como que puedan, pues, no, creo que todos, pues, inseguras que debe haber, que existió para ese tipo de trabajo, bueno, por favor, la siguiente, René, bueno, aquí tenemos, quemaduras por el choque eléctrico, no, eh, correcto, si, el caso de McDonald's, es lamentable, y luego, murieron dos personas, eh, justamente, de, por ese accidente, tenemos las quemaduras por el, el choque eléctrico, causa, eh, por favor, nuevamente, piden que desconecten los audios, a aquellos que los tienen activos, este, hay un punto de entrada, un punto de salida, por lo general, por los trabajos que hacemos, tenemos el punto de entrada, de las manos, por lo general, y los puntos de descarga, es a través de los, de las extremidades inferiores, ¿no? Bien sea piernas, pies, o lo general, es lo común, pero también puede haber, de más, puede, como les dije, también, si tocamos dos fases, con una con cada mano, pues, también puede haber circulación de corriente, a través de la mano, entonces, entra por una mano, sale por la otra, el paso de corriente, o para, también hay combinaciones, a veces, también, si, eh, el caso se ha dado, de que también puedas tener un, cerrar un circuito a través de mano, y cerebro, o sea, la descarga a través del cerebro, o entra la corriente a través del cerebro, y, es, descarga por las manos, entonces, esos puntos que hacen contacto, es lo que ustedes pueden ver, este, estos tipos de accidentes, como los que se observan en la diapositiva, no sé si alguien, ha tenido alguna oportunidad, ha tocado, alguno, este, eh, ha tenido la, pues, la experiencia, de, de, de vivir, ¿no? O algún compañero, de trabajo, un choque eléctrico, ¿no? Realmente, que es, las consecuencias son devastadoras, tal como se muestran, en, eh, en, que es, que se muestran ahí en la figura, ¿no? Realmente, pues, el tejido, por el tiempo de salida, generalmente, se necrosa, o sea, se muere el tejido, y causa estos daños, que son prácticamente irreversibles, y en estos casos, todavía, este, por lo general, ustedes lo que ven ahí, los tejidos, cuando se necrosa, o sea, pierde, se muere el tejido, pues, amputarle ese miembro, bien sea manos, o, las, o la, o los pies, ¿no? También las extremidades inferiores, ¿no? Bien sea piernas, pies, a veces, pueden, este, afectarnos, de esa manera. Por favor, René, la siguiente. Marco Antonio, vamos a hacer un alto, sí, referente al tema del audio. Marco, un favor, me parece que el tema del audio viene desde donde te encuentras, porque tengo silencio a todos los, este, a todos los participantes. Bueno, creo que saber si, bueno, déjame, ya, déjame ver si, creo que es de otra, de otra, de otra vivienda en la cual están, pues, con bastante volumen, déjame, déjame, dame un momento, este, a ver si puedo lograr que, manejar esta situación. Dame, por favor, un momento. ¿Este, oye? Aprovechando, mientras Marco, Marco Antonio va solucionando sus temas, a los compañeros, es, hay unos que tienen solamente iniciales, en particular diferentes nombres, pero que no denotan sus nombres y apellidos, se les va a renombrar como participantes, uno, dos y tres. Sí, uno, dos y tres. Es importante, sí, es importante, que se identifiquen correctamente. Vamos a esperar unos instantes. Adelante, René, no sé si ahora se escucha mejor. Sí, perfecto, ya mejoró el audio significativamente. Continuamos, Marco. Muy bien, bueno, por favor, la siguiente. La siguiente. La siguiente. Bueno, aquí tenemos lo que habíamos hablado hace un rato, tanto los efectos de, el arco eléctrico, ¿no? Fíjense lo que están, bueno, en primer lugar, hay que hablar que el arco eléctrico es una explosión. Cuando nosotros tenemos una, una explosión, este, siempre, cuando tenemos una explosión, acuérdense que vamos a tener dos efectos, va a haber una onda, una onda de sobrepresión y una onda de radiación o una onda térmica, ¿no? Eso vamos a tener, en toda explosión, vamos a tener esos dos efectos. Los dos efectos pueden ser devastadores. ¿Cómo sentimos, por ejemplo, una onda de choque? Ustedes deben ver, bueno, la sobrepresión, cuando ustedes han, probablemente ustedes hayan observado, a veces tienen un avión, o gente que vive cerca de los aeropuertos, a veces han tenido que se les rompen las lunas, ¿no? O los vidrios de las casas. Eso es por una onda de sobrepresión, ¿no? Es una onda de sobrepresión que tiene unos efectos devastadores. Esta onda de sobrepresión se produce en todo tipo de explosión. Y también tenemos unas ondas de radiación, que es la radiación térmica, ¿no? Aquí podemos tener algunos, vemos algunos efectos de lo que es el arco eléctrico. Tenemos las partículas de cobre, tenemos temperaturas de mil grados centígrados, también pueden alcanzar muchísimo más. Algunos casos han llegado a arcos hasta 19 mil grados centígrados de temperatura. Tenemos un nivel de ruido de 165 decibelios. Tenemos una onda de presión de 2 mil, ¿no? De 2 mil libras por pulgada, ¿no? Por pie cuadrado. Tenemos 2 mil libras por pie cuadrado, que es los 2 mil PSF. Tenemos los efectos que tenemos de la onda térmica, de 50 calorías por centímetro cuadrado. Obviamente, dependiendo de cómo esté la persona, pues obviamente si no tiene alguna protección, obviamente la persona va a sufrir un accidente mortal. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que prevenir como en nuestros trabajos con electricidad. No solamente, como antiguamente se creía, sufrimos los efectos del choque eléctrico. También estamos expuestos a lo que son arcos eléctricos y sus efectos los pueden ver. Bueno, aquí pregunta José, si ha estimado una distancia a la que afecte un arco eléctrico. Por ejemplo, sí hay diversas distancias, pero lo que pasa es que tienes que tener un estudio, ¿no? De tu instalación. Cada instalación tiene una capacidad, digamos, de producir un arco diferente. Para ello se hacen los estudios de cortocircuito, para cada instalación. Está bien explicado en la norma NFPA 70E. Estos estudios deben hacerse para cada instalación. Estos estudios de cortocircuito, es decir, cuál es la máxima corriente que puede pasar a través de la instalación eléctrica. Y en base a esa máxima corriente que pueda pasar, vamos a tener estos efectos de arco eléctrico. Es decir, la mayor cantidad de energía que pueda liberarse en caso de que se produzca un arco eléctrico. Pero como te dije, cada equipo debe determinarlo para cada equipo eléctrico. Por favor, la siguiente, René. Como lo ven, aquí tenemos temperaturas muy altas. Estamos hablando de 35.000 grados Fahrenheit, también casi 19.000 grados centígrados. El vapor de cobre va del estado sólido al vapor se expande 67.000 veces. Hay metal derretido, porque está a más de 1.800 grados Fahrenheit, ondas de presión que están por sobre 2.000 libras por pie cuadrado. Las ondas de sonido, más de 140, 165 decibelios. Esquirlas que viajan a una velocidad de 740 millas por hora. Aires a una temperatura mayor de 500 grados sentido. Y también el efecto de luz intensa, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, es la energía incidente al relámpago o ráfaga de arco. Bien. Una cantidad de efectos que obviamente, con los equipos que se tienen para protegerse de choque eléctrico, obviamente que no son suficientes. Entonces, podemos estar muy bien protegidos para un choque eléctrico, pero esa protección que tenemos para choque eléctrico, no nos va a servir para un arco eléctrico. Fíjense que estamos hablando de todas estas condiciones que pueden ocurrir. Tenemos toda esta energía que se libera y que todas son bastante, pueden causar muchísimo daño. Por favor. Pregunta aquí si esto aplicaría a alta, media o baja tensión. Realmente aplica a todos. Se aplica a alta, media o baja tensión. Todos. Luego vamos a hablar de los niveles de tensión. Estamos hablando de tensión, de baja tensión es de cero hasta mil voltios. O sea que, por ejemplo, en nuestras casas podemos tener un arco. Luego de mil hasta 36 mil o 35 mil voltios. También es lo que es media tensión. Pues también tenemos, digamos, puede ocurrir un arco y obviamente en alta tensión también la podemos tener. ¿No? ¿No? Si hay otra pregunta por aquí. Bueno, eso lo vamos a ver. Preguntan acá por qué, por qué pueden ocurrir estos arcos. Lo vamos a ver luego. ¿Bien? Por favor, la siguiente. Bueno, este, la exposición a un arco eléctrico tenemos la exposición a una energía radiante sin contacto. ¿No? Como ustedes pueden ver en la, en la diapositiva, este, la persona, en el caso de la izquierda, ve que la persona puede afectar una, dos, dos, tres. Las personas que estén haciendo el trabajo pueden todas verse afectadas por el arco eléctrico. Generalmente, la energía que se libera y si no tenemos la potencia adecuada presión y las, las esquirlas que salen de metal o los vapores, pues, obviamente, va a, si no hay una adecuada protección, va a tener consecuencias mortales. El más común es también son menos reconocidos en estadística, ¿no? Las quemaduras severas cuando la ropa es inflamable en espacio confinado, en alturas, ¿no? Pues, entonces, tenemos que tener una, una, un uniforme, un equipo de protección, una ropa que sea adecuada para este tipo de trabajo. Obviamente, si utilizamos ropas o material sintético, obviamente, se va a agravar, ¿no? Porque este tipo de tela justamente se adquiere al cuerpo y justamente eso es más difícil de, hay que, hay que adentrarnos un poco en este tema y recomiendo, pues, que se tome los CPPs adecuados para los trabajos marco eléctricos. Pero, para hacer esto, primero se requiere de que se haga, como les señalé anteriormente, un estudio para cada equipo que tengamos en nuestras instalaciones. Y, en base a eso, pues, la cantidad de energía que se pueda liberar para determinar el nivel de protección que debamos. La norma NFPA 70 del 4. Sí, la, pero la ropa inífuga por sí es buena, pero, por ejemplo, la ropa inífuga sola, de repente, no, no les va a dar una protección para todos los casos, ¿no? Eso hay que determinarlo. Por ejemplo, en el caso, puede ser con ropa inífuga, si tenemos un nivel de que la energía no es muy, de que se libera no es muy grande, la capacidad cortocircuito de la instalación no es muy alta, entonces, sí, podamos, sea suficiente tener una ropa inífuga, pero hay unos casos en los que puede ser que esa protección no sea suficiente, por eso es que es necesario hacer estos estudios de arco eléctrico. Bien, por favor, la siguiente, René. Bueno, aquí estaba lo que, como les dije, los tipos de ropa varían, esos tipos de protección varían dependiendo de la cantidad de energía que se pueda liberar, como les señalé, hay cuatro niveles de protección según la norma NFPA 70E en donde pueden ver cuáles son las protecciones que se deben, pero hay que primero hacer, como les dije, el estudio de la cantidad de energía que se puede liberar o estudios de cortocircuito. ¿Por qué suceden? Por el caso de estos arcos, ¿no? Bueno, por ejemplo, piden un ejemplo, en el caso de que estemos trabajando en una subestación, al retirar un interruptor, se retira el interruptor, pues podemos sufrir arco eléctrico o como el que está aquí en la figura, ¿no? Tenemos un tablero eléctrico y abrirlo si está en mal estado o hay alguna falla, pues puede sufrirse un arco eléctrico. Tal como se tiene aquí, puede, en un tablero eléctrico podemos tener este, el caso como el que se muestra en la diapositiva, Abrimos el tablero y estamos dispuestos a un arco eléctrico. y estamos hablando quizás hay un tablero de lo que puedan ser para ese tipo de instalación, ¿no? Por supuesto, más nivel de tensión, obviamente la cantidad de energía debe ser mayor. ¿Por qué se produce el paso de corriente eléctrica? Vamos a ver por el chat, ¿qué es el aire? El aire es aislante, es conductor, bien, bueno, algunos que dicen que es conductor, otros dicen que es aislante, es conductor por la humedad, el conductor es aislante, otros dicen que es conductor, fíjense, si recuerdan las primeras diapositivas que vimos con lo que estaban las aves, esas líneas de distribución, esos cables son cables desnudos, o sea, no tienen aislante y no pasa nada, porque el aire justamente es un aislante, un dieléctrico que no permite que vaya a haber un corto entre las, simplemente están aislados por el aire, sin embargo, bajo ciertas condiciones el aire se guioniza y se rompe su espacio aislante, es decir, bajo ciertas condiciones que pueden ser diversas, que las vamos a ver, entonces se produce el aire se guioniza y vuelve, y entonces se vuelve conductor, entonces es lo que ocurre el arco eléctrico, se rompe el espacio aislante, puede ocurrir entre fases, entre fases, por ejemplo, lo que vimos en la diapositiva de las aves, entre fase y fase, cada una de esas tres, cada uno de esos tres cables que ustedes ven es una fase diferente, no son sistemas trifásicos, cada una de esas fases y entre cada una de esas fases están a diferente, a diferente extensión, entonces si tocamos entre las dos fases, como el caso de los pajaritos o de las aves que se dieron el beso, pues entonces ahí hacen ya contacto entre dos fases y hay una descarga, también puede ser entre lo que es fase y tierra, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, hay liberación de plasma, gases, proyectiles, todo lo que vimos en las consecuencias del arco eléctrico, porque por lo general se libera lo que es aluminio, cobre o plástico que son los aislantes, bien sea, conductores pueden ser de aluminio o pueden ser de cobre, ¿no? Entonces, vendiendo el material que se utilice para los cables pueden ser de aluminio o se liberará el aluminio o se libera o se libera cobre. Muy bien. También si influye el factor climático también puede influir, pero también, pero no es el único, no es el único factor de mantenimiento que pueden incidir también en la ocurrencia de un arco eléctrico. Por favor, René. Condiciones de que, por ejemplo, cuando ocurren como las que están viendo, movimientos físicos en equipos, el cierre, apertura de interruptores, abertura, cierre de puertas, cubiertas, inserción, retiro de equipos, instalación de equipos de prueba, tierra de seguridad, mantenimiento en el sistema, ¿no? Es extraño que ocurra durante una operación normal. Si ocurre es por falla de equipo, por falta o mal mantenimiento, ¿no? Por falta de mantenimiento o mal mantenimiento por visitas inesperadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos equipos que puedan estar con un mantenimiento inadecuado, no está en el tiempo, no tenemos una rutina, ¿no? Y en esto es muy importante lo que señalaba sobre la norma NFPA 70B, que es la que nos habla sobre los mantenimientos que deben de aplicarse a los equipos eléctricos, y nos dice cuándo deben aplicarse estudios que deben de hacerse, sobre todo, por ejemplo, una de las prácticas más comunes son los estudios con termografía para detectar justamente si tenemos fallas en el sistema, ¿no? La termografía es un sistema de obviamente hacer estudios a través de la temperatura, ¿no? Cuando dentro de un circuito eléctrico hay una falla, ese equipo va a tener una temperatura por encima del resto de los equipos. Entonces, con esos estudios de termografía, pues se pueden, o de infrarrojos también lo llaman, termografía o infrarrojos, uno puede detectar dónde hay fallas en los sistemas eléctricos y por eso podemos prevenir, digamos, la ocurrencia de un arco eléctrico. También lo que se señala aquí, la apertura de interruptores, el mantenimiento que debe haber de los interruptores, a veces también tenemos fallas en los interruptores, sobre todo cuando estamos hablando de interruptores de corrientes muy elevadas, pues la apertura de los interruptores si hay fallas o no están en buen el accionamiento de esos interruptores, no abren adecuadamente, pues entonces tenemos que no puede producir un arco eléctrico. Como dice, apertura y cierre de puertas cubiertas, mucho se recomienda que la abertura, por ejemplo, de una puerta, pues podemos, no debemos exponernos directamente, por eso recomiendan que uno se coloque detrás de la puerta cuando abre un tablero eléctrico, medidas de prevención, para no afectarnos directamente en caso que se produzca con un arco. También inserción, retiro de equipos, la instalación de equipos de prueba, tierras de seguridad, también pueden producir un arco, si por ejemplo tenemos un equipo de puesta a tierra y lo colocamos cuando todavía el equipo está conectado, no hemos desenergizado el equipo, no hemos verificado ausencia de tensión y colocamos directamente la puesta a tierra, entonces se produce también un arco eléctrico. Mantenimiento, mediciones en el sistema, ¿no? Si también lo hacemos con equipos inadecuados que no tengan el aislamiento o las condiciones para trabajar en el equipo eléctrico y también eso son menos frecuentes estos casos de mediciones del sistema que se hagan con equipos inadecuados, pero... Ya guárdame esto. No, no lo guardo, yo lo guardo. ¡No! 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 Sí, entonces, bueno, entonces, esa es la situación que tenemos en el caso que pueden ocurrir estos arcos. Por favor, René. Bueno, aquí tenemos diversos daños en instalaciones, ustedes lo pueden observar, aquí tenemos tableros, tableros eléctricos, simplemente una sala de control o una subestación, vemos también en la parte, en el lado derecho, ¿no? También tenemos, pues, generalmente es el, muchos casos, muchas veces es la, el mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, esta norma, por ejemplo, la NFPA 70B les dice los tiempos, ellos tienden a tener un mantenimiento casi a poco tiempo, los equipos eléctricos han hecho sus estudios para detectar puntos calientes, puntos que están, que requieren mantenimiento, este, y en base a eso, pues, podamos evitar tener estos daños en instalación, ¿no? Por favor, la siguiente. Muy bien, entonces, bueno, aquí también tenemos, bien, que hay todo tipo, tenemos unos tableros en una subestación eléctrica, tenemos interruptores, todos ellos, dependiendo el, sí, también en tableros, justamente, es donde más tenemos, la ocurrencia de estos, preguntan aquí sobre la ocurrencia de arcos en tableros eléctricos, es más bien una de las instalaciones más frecuentes donde hay arco eléctrico, también, pueden ser en todas las instalaciones, también en subestaciones, también, baterías, como han señalado algunos de sus compañeros, este, incluso también en nuestro hogar, ¿no? Porque la, como les dije, la baja tensión tampoco está exenta de que se produzcan arcos. Por favor, este, René, la siguiente. Fíjense, este, como les, la pregunta aquí, ¿con qué frecuencia se debe realizar el mantenimiento? El mantenimiento, como les dije, depende de muchos factores. Generalmente, la norma 70B por lo menos pide que se haga un estudio de termografía por año para detectar justamente esas condiciones, que haya sobrecarga, que haya falsos puntos, este, también, del, pero también puede haber algunas situaciones en que eso puede aumentarse, Depende de las condiciones, porque podríamos tener condiciones muy agresivas, o sea, por ejemplo, en el medio ambiente donde estamos puede haber factores de corrosión, entonces la parte de corrosión acelera el deterioro de los equipos eléctricos y en esos casos probablemente ya anual no sea lo más conveniente, sino puede ser hasta semestral o cada tres meses, dependiendo de las situaciones en las cuales estemos trabajando. Acuérdese que también las condiciones del salitre o la contaminación o estar cerca de ambientes corrosivos puede dañar los equipos, no solamente los equipos eléctricos, sino también los aislamientos, los aislantes de los equipos eléctricos se deterioran porque se llenan de contaminación, de polución y obviamente el aislamiento de estos equipos también sufre una degradación, entonces en un momento dado el aislamiento que debe tener el equipo no es el adecuado y entonces puede también ocurrir un arco eléctrico. Aquí tenemos también equipos que han sufrido los arcos eléctricos y también tenemos la afectación de las personas, fíjense cómo quedan las ropas y este probablemente no fue un un arco eléctrico tan severo. Vamos a ver lo que ya tenemos por acá. Consulta, me contaron que un político iban a realizar mantenimiento de líneas, coordinador para hacer el corte respectivo y hacer su trabajo al momento de realizarlo las personas que subieron se electrocutaron, decían que porque en otro pueblo cercano estaba lloviendo y eso originó la electrocución de estas personas. ¿Qué de cierto es? Bueno, sí, sí puede ocurrir. por eso es que en trabajos de en trabajos de líneas de transmisión se debe colocar el puesta a tierra. El puesta a tierra se debe colocar por muchos motivos, pero uno de ellos también es que puede haber una tormenta eléctrica, por ejemplo, en en una zona que esté ubicada a varios kilómetros. Una línea de distribución puede ser que esté ubicada en una extensión de 50 kilómetros. Entonces, si en un sitio no donde hay línea eléctrica, se produce una tormenta eléctrica y obviamente esa descarga eléctrica nos va a afectar si estamos trabajando. Así que sí, si es posible lo que preguntó, puede ocurrir esa tormenta eléctrica, pero la tormenta eléctrica y la descarga del rayo, pues, que es lo que viaja a través de la línea eléctrica y las personas que estén trabajando, pues, van a sufrir esa descarga eléctrica. Y si no tenemos la puesta a tierra, pues, también, bueno, sí, puede haber muchas también conexiones, por ejemplo, aquí hablan aquí otro compañero, Mario Saavedra, habla sobre el retorno, también puede haber conexiones, a veces hacemos conexiones provisionales que son eternas, ¿no? Pues, hacemos una conexión provisional, luego no la, no, no, no le identificamos o nos olvidamos, en el día a día, cuando vamos a ver, tenemos no solamente la alimentación principal, sino que tenemos a veces alimentaciones a través de otro circuito, porque se hizo en un momento dado, que sea para una para de planta o porque una emergencia, también, lo que queremos lo que queremos que está un interruptor, lo desenergizamos el equipo y resulta que tiene otra alimentación, ese circuito por otra parte. También, lo que señalan, sí, también, si tenemos el efecto de los capacitores o condensadores, nos van a, ellos son acumuladores de energía, entonces, obviamente, si no se toma la previsión de descargarlos y de tenerlo, nuestra puesta a tierra, también esa energía, cuando estemos trabajando, puede descargarse a través de nosotros y con algo. Bien, a ver, con otras, el punto. Ahora, hay otra pregunta, si hablamos de una zona de rayos, las estructuras deberían estar implementadas con sus respectivos para rayos, sí, tienen sus para rayos, pero, si hacemos el trabajo, como el que señaló una compañera, estamos haciendo un trabajo en una línea de distribución, también, el rayo pudiera hacer, no que descargue cerca de donde está el para rayos, sino que puede descargar en cualquier parte, puede descargar en la línea eléctrica y obviamente se va a ir por el conductor, va a ser la vía preferida para ese rayo y va a llegar hasta donde pueda estar trabajando otra persona a unos cuantos kilómetros de ahí. Entonces, no necesariamente eso va a ser así, por eso es que se utiliza entre otras cosas la puesta a tierra, la puesta a tierra es para que si también hay una energización accidental, bueno, las otras cosas, también puede haber lo que usted señalaron, este retorno a energía, energías residuales, puede haber tormentas eléctricas, puede haber muchas, puede haber que se accionen nuevamente el circuito porque hay desconocimiento o se alimentó, etcétera, que puedan causarnos pues una energización y por supuesto un accidente en las personas que estén expuestas. También hablan aquí de la limpieza de tableros eléctricos energizados, bueno, el trabajo con electricidad son pocos, realmente no se recomienda hacer estos trabajos energizados, ¿no? Este, de todo, de todo trabajo eléctrico, excepto como les dije a algunos que son por favor, pues se debe hacer desenergizados. bueno, lo que tenemos generalmente en los tableros eléctricos, no es ni para energías residuales, lo que tenemos que verificar generalmente en tableros eléctricos es también que tienen una línea de puesta a tierra que lo señala aquí el otro de los compañeros y bueno, y justamente con eso nos garantiza puede que la protección es adecuada en los tableros eléctricos. Bueno, vamos a seguir por favor este RENÉ, siguiente diapositiva. Aquí tenemos también una persona, fíjense cómo está afectado por el arco eléctrico, si pueden ver está un poco pequeño, pero pueden ver quizás ahí algunos equipos de protección el marcado de los guantes, aquí tenemos unos guantes si ustedes lo pueden observar, lentes, las protecciones que cómo le queda marcado eso en los brazos que sufrió un arco eléctrico, para un choque eléctrico, sin embargo, eso para un arco eléctrico no nos va a ayudar de mucho, entonces tenemos que considerar también que podemos ser afectados por arco eléctrico, que es lo que está en la norma NFPA 70E. Bien, por favor, la siguiente. seguimos, entonces, bueno, bastante severas, como se ve aquí en la fotografía, tenemos afectaciones por arco eléctrico, por favor, la siguiente, René. tenemos aquí la parte del circuito eléctrico, obviamente, hay muchísimos más, ¿no?, elementos que conforman un circuito eléctrico, pero por lo general los más comunes que tenemos son los generadores, ¿no?, pilas, hay muchos generadores, también tenemos baterías, también tenemos generadores eléctricos, bueno, y las, las, lo que son las plantas eléctricas de emergencia, todo eso son generadores, ¿no?, también tenemos las plantas termoeléctricas, los generadores que vienen de las empresas eléctricas, que son hidroeléctricas, también que transforman el movimiento del agua en energía eléctrica, lo que son los conductores básicos para transportar la energía eléctrica, los motores, que es lo más frecuente que tenemos en la industria, los motores, generalmente, para, este, transformar esta energía eléctrica en energía mecánica y los interruptores, ¿no?, que también son de diferentes tamaños dependiendo la corriente la cual va interrumpido, ¿bien? Por favor, a ver, como les dije, hay muchos más elementos, ¿no?, ustedes han señalado algunos de ellos, también tenemos lo que son fusibles, ¿no?, que son protecciones, el evento de protección, tenemos los termomagnéticos, comúnmente los tenemos y también tenemos lo que son los aisladores, ¿no? Por ejemplo, las protecciones generalmente son de los equipos, ¿no?, como magnéticos, los fusibles, pero obviamente también indirectamente, pues es una protección también hacia nosotros, ¿no?, o sea, que haya una sobrecorriente, pues estos termomagnéticos, pero justamente evitan, también, ¿no? Tenemos también ahí protección por fusibles y tenemos lo que son los aisladores, ¿no? Entonces, fíjense, en esta, la parte de los aisladores, también pueden verse afectados, ¿no? Si ustedes los ven, esto puede ser de vidrio o puede ser de cerámica, ¿no? Entonces, generalmente los tenemos para diferentes niveles de tensión, cuanto más el nivel de tensión, mucho más son la cantidad de aisladores que tenemos en para la suciedad, la falta de mantenimiento, normalmente que va, algunos mulajes, pues obviamente el aislamiento también se deteriora y puede facilitar lo que son arcos eléctricos, ¿no? Hay diferentes tipos de aisladores, estos son de suspensión, otros son de soporte, como los que ven en la parte superior y, bueno, que se utilizan en diferentes tipos de líneas, ¿no? De líneas de diferentes niveles de tensión. Bueno, vamos a ir, por favor, la siguiente, la siguiente diapositiva. también hay tipos de instalaciones, ¿no? Por ejemplo, hablábamos que también habían espacios confinados, ¿no? Como lo que es la instalación donde el cable matriz está enterrado y, pues bueno, aparte de aquí del trabajo con eléctricidad, las precauciones que se deben tomar para trabajos con electricidad, también tenemos que tomar las precauciones para espacios confinados. Bien, fíjense, aquí también hay diferentes tipos de conductores. Fíjense que hay conductores que también tienen o cables que pueden tener protecciones, un aislamiento, varios cables que van, tienen una protección al final, lo que se conoce como chaqueta o jacket en inglés, es una protección que es para todos los, las instalaciones, preguntan aquí, ¿se ha sido subterráneo para una casa? ¿Cuántos metros debe estar? Un día, bueno, eso depende de instalar. A veces tenemos también, ¿cómo se llama? Tenemos, pues, equipos grandes, ¿no? Por un lado, tener transformadores, que es dependiente, los transformadores, dependiendo la capacidad de ellos, son más grandes, más pequeños, y eso lo determina en función de la carga que vaya a tener en una, dependiendo de la cantidad, por ejemplo, si son en un caso de edificios o de una organización, entonces, dependiendo de la carga que se vaya a alimentar, es decir, cuánto, cuánto es la carga en electricidad, pues, se diseñan esos transformadores. obviamente, si son más grandes, van a tener mayor, mayor volumen, entonces, eso va a depender mucho de la, eso es muy variable, el tamaño de estos, de estas instalaciones subterráneas, muy variable, dependiendo de los transformadores, lo que se instalan y de otros equipos de electricidad. Por favor, el siguiente, ¿no? Si hablan aquí, un accidente en Lima que limpiando, si, esto ocurrió hace, creo que aproximadamente como, dos meses, algo así, limpiando su jardín, se le ocultó a una persona porque estaba enterrada por encima, ¿no? Bueno, esto también es un, un gran problema, ¿no? Entonces, ¿por qué, este, cuando hacemos instalaciones eléctricas, también, se puede, sí, sí, es un choque eléctrico, como lo señala aquí, falta señalización, pero también ahí, es la, la parte de la instalación eléctrica que no debe ser, colocada de esa manera, pues, no, o sea, tiene, la normativa eléctrica, como están señalando, por lo menos, está enterrada, debe estar a una, una profundidad adecuada, debe tener un protector, pero muchas veces hay mucha informalidad en la, en la, en lo que se contrata, ¿no? Por ejemplo, se ocurre mucho que tenemos a veces una, sobre todo a nivel de casas, ¿no? Cuando instala, instalamos casas, generalmente, ¿cuándo, cuándo es la, 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 cómo hacemos para, para agrandarla, generalmente, le ponemos un piso más, o dos, o tres, y a veces hasta más, y eso, entonces, pero eso debe de cumplir, pues, con normativas, ¿no? Pero generalmente, si lo cumplimos con todas las normativas, de repente requerimos un ingeniero que nos haga un diseño para ver cómo vamos a instalar, y todo eso implica costos, que generalmente, la gente lo quiere obviar, y obviamente lo tenemos, nosotros tenemos un amigo que es un electricista, este, y lo instala, pues, de repente a su mejor criterio, pero esto no es algo, algo que esté determinado, que es, que debe hacerse así, ¿no? Entonces, también las normativas para, para instalaciones, los cables eléctricos, como de que deben de cumplir con estas normativas, pues, la gente lo hace, a veces de una manera empírica, o no, o no, no cumpliendo con las normas, ¿no? Por eso tener cosas, instalaciones eléctricas, debemos tener mucho cuidado, ¿quién no lo, tanto los equipos que compramos, como, este, quién nos hace esa instalación, ¿no? Porque ambas cosas, se pueden tener equipos buenos, pero si no, están mal instalados, o no las instalaron adecuadamente, o no son adecuadamente para el equipo que voy a instalar, pues, obviamente vamos a tener problemas de sobrecarga, fallas, puntos calientes, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener un problema. Lo mismo también tenemos, pues, o sea, de que si tenemos, este, lo podemos hacer, digamos, con una persona que sea adecuada, electricista, ingeniero, pero si compramos por ahorrar un poco, ¿no? Oye, cómprame un equipo que es más barato y caemos en eso, ¿no? O sea, instalaciones más económicas, o sea, este interruptor, ¿no? Este interruptor es, los que son certificados, son más costosos, a ver si podemos conseguir otro, que sea, entonces, bueno, si conseguimos otro, vamos aquí a la Avenida Argentina y entonces conseguimos ahí, este, otros más baratos, pero bueno, eso tiene un costo, al final eso tiene un costo, en electricidad, tiene un costo, todos estos ahorros, no sé si se puedan llamar así, este, puedan, al final, pues, lo pagamos con creces, por accidentes, por fallas, incendios, que al final son demasiado, no cuando, y si trabajamos en una empresa, debemos tener mucho cuidado, porque esto también, este, si colocamos equipos que no estén certificados, igual equipo general, por ejemplo, tenemos una minera, o tenemos una empresa de hidrocarburos, otro tipo de empresa, en la cual generalmente están aseguradas, este, las aseguradoras, cuando utilizan estos equipos, así, que no están certificados, que son empíricos, este, pueden tener problemas, pueden tener problemas para, este, la cobertura de este seguro, porque instalaron, eh, cosas que no debían, pues, o sea, no, 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 certificadas, y obviamente, puede ser un punto débil en la instalación. Bien, entonces, aquí tenemos una instalación aérea, aquí tenemos, como pueden ver, una cubierta de polietileno, no, el reticulado, tenemos también un portante de acero galvanizado, portante de acero, como lo pueden ver, en la parte derecha, de la diapositiva, ¿no? Tenemos aislamiento polioletano, entonces, adentro se mete, lo que tenemos es, ese portante de acero, es para soportar, digamos, las, los esfuerzos, que por el peso, por, y por carga, por, por vientos, por las condiciones climáticas, se ejercen sobre el conductor, ¿no? Entonces, generalmente, tienen que tener, eh, el, el sistema, eh, tienen que tener un cable que dé esa, esa fuerza para poder soportar todos esos esfuerzos mecánicos, digamos, valga la redundancia para poder soportar las líneas eléctricas, Entonces, para este, eh, tipo de instalaciones se utilizan como soporte los postes, para colocar los conductores y cables autosoportados, ¿no? Que son como los que se muestran en la figura. El resto son conductores de aluminio, ¿no? Que también han dado buen resultado, en instalaciones, eh, y, pues, los aislamientos de, de los cables, por favor, René, vamos a ir con algunas preguntas de sus compañeros, eh, ah, hablan aquí, por ejemplo, líneas a vegetación, bueno, también, sí, la vegetación, eh, que ha cubierto líneas de media tensión, si estamos hablando de, de media tensión, estamos hablando de líneas de distribución, obviamente tienen que hacer la poda o la, el corte de la vegetación para que no, no afecte a líneas eléctricas, puede causar fallas, ¿no? Puede causar, este, fallas eléctricas por descarga tierra, etcétera, a través de la vegetación. Eh, para eso hay distancias que deben de cumplirse, respecto a la, los árboles o vegetación que puedan estar cerca de líneas eléctricas. Eh, fíjense, aquí hablan también de la organización que es más recomendable, de un sistema aéreo o un sistema subterráneo. Eh, por lo general, ya cuando se, ah, eh, una ciudad, pues, está creciendo y va evolucionando, generalmente, obviamente, tener un sistema subterráneo hace menos vulnerable a la instalación. ¿Por qué? Porque un sistema aéreo, este, siempre va a estar sujeto a que pueda afectarse por, eh, diferentes factores, ¿no? Por como lo que señalaban, por ejemplo, un árbol, afecta en, en el, este sistema aéreo, si está cerca. Si una persona, de alguna u otra manera, tiene un vehículo, este, y choca contra un poste, o si es un, si imagínense ustedes, si fuera un camión o algo, puede chocar contra un poste, lo hace muy vulnerable, tumba el poste, cayó el circuito, ¿no? Este, y así. Pero, este, también te podemos tener, eh, el caso de, eh, también equipos, vehículos que muy altos que pasen y, y pueden causar un, una falla en el equipo eléctrico. Es decir, son más vulnerables los sistemas, eh, aéreos, ¿no? Por lo general, en las ciudades, si ustedes lo van a ver, generalmente, si ustedes ven, eh, ¿cómo se llama? Eh, en otros países, pues, eh, en Estados Unidos, Europa, es muy difícil que vayan a ver líneas eléctricas en una ciudad, ¿no? Justamente porque el sistema aéreo es muy vulnerable y, además, que puede causar muchos, muchos problemas. Hablan también una pregunta, en una casa, recomiendan monofásico, trifásico, aquí le llamamos balance de cargas. Bueno, miren, eh, obviamente, aquí el, el, el trifásico, generalmente, si tenemos cargas, cargas importantes de electricidad. Obviamente, si hablamos de sistemas, de repente, que tengamos, um, cargas importantes, tenemos, este, cocinas eléctricas, tenemos, um, termas, tenemos, eh, secadoras eléctricas, entonces, bueno, estamos, tenemos, es conveniente tener un sistema trifásico, ¿no? Si fue al contrario, la carga eléctrica es muy baja, eh, puede con un sistema trifásico, y si no tenemos ese tipo de equipos, que son consumos, eh, grandes de, de, de energía, pues, puede irnos bien con un sistema monofácil, ¿no? Pero, por lo general, este, si tenemos esas cargas, que son, señale, que tienen alto consumo de energía, lo más recomendable es que tengamos un sistema trifásico. le preguntan aquí también a qué le llamamos balance de cargas, ¿no? Generalmente, lo que se estima, cada una de las cargas de un sistema trifásico, este, deben de tener más o menos, no es que van a tener exactamente la carga igual, las tres fases, es muy difícil de resolver, pero estén en un, en un balance, digamos, que esté un 10, 20, 10% de, de, de diferencia entre cada una de las cargas. Cuando una de las cargas, digamos, de un sistema trifásico, tiene mucho más consumo, entonces tenemos un gran problema porque entonces esa carga está con sobrecarga, se van a creer puntos calientes, entonces va a haber un desbalance, va a tener un disparo, ¿no? Entonces aquí volvemos también otra vez con la parte de diseño, ¿no? Entonces si, este, hacemos estos diseños, digamos, a criterio de una persona que puede tener mucha experiencia como electricista, pero no hace los cálculos, entonces es probable que toda la carga esté en una de las fases y eso va, a hacer una sobrecarga en ese tipo de fase, lo cual es inconveniente porque también nos puede causar sobrecarga, podemos tener arco, podemos tener cortocircuitos, podemos tener interruptores que constantemente van a estar en disparo, ¿no? Entonces ese, ese desbalance de cargas en un sistema trifásico es muy problemático, es una condición insegura y debemos tratar de efectuar un balance de cargas, es lo ideal. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que estamos, damos por favor, este, René, la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué le sucede al trabajador, no? Las lesiones por exposición, hay intensa radiación de energía, lo que más vimos en el efecto de arcoeléctrico, hay salpicadura de metales fundidos, pueden haber incendios secundarios, como decía, por ejemplo, el deporte de orden y limpieza, y si tenemos productos inflamables, productos combustibles, incluso pueden ser sol, bien sean sólidos o líquidos, ¿no? Podemos tener incendios secundarios, quemaduras debido al encendido y el retimiento de la vestimenta, por eso es importante tener la vestimenta adecuada para el arco al cual estemos expuestos. Como les señalé, esta, no hay una receta única, primero hay que hacer un trabajo previo, de determinar la corriente de cortocircuito de la instalación, para poder determinar qué nivel de protección requerimos en base a la norma 70E. Luego tenemos lo que son las lesiones físicas debido a la fuerza de la explosión, como les dije, cuando hay una explosión, hay una sobrepresión, y hay una onda de radiación, Entonces tenemos unas ondas de temperatura y unas ondas de presión, las dos son devastadoras, y por supuesto el efecto de la fuerza, como les señalé, ustedes lo pueden observar cuando tenemos cerca de un aeropuerto, ustedes han visto que tenemos la afectación que se rompen los vidrios o lunas, como ustedes lo quieran llamar, pues por esa sobrepresión, en el caso, por ejemplo, de instalaciones también, por ejemplo, en plantas de gas también debe hacerse esos cálculos, porque puede ocurrir una explosión, dependiendo de una explosión de gas, si se ponen o se toman los vidrios que se seleccionan para ciertas instalaciones, deben de tener un cierto espesor, porque justamente es una parte más frágil que hay en una instalación, y puede haber afectación por esa sobrepresión, lo mismo ocurre por este tipo de pelar, la pérdida de audición debido al alto nivel de ruido, estamos hablando de 160 decibelios, por lo general vamos a tener una pérdida de audición, pues un nivel muy alto, para incluso la protección que podamos tener, por lo general una protección auditiva, estamos hablando del orden de 25 decibelios a 30 decibelios, quizás en combinación orejeras con tapones, podamos tener de repente hasta unos 50 decibelios, pero aún así tenemos un nivel de ruido muy alto, y por lo menos por consecuencia vamos a tener una pérdida de audición, también la pérdida de visión debido a la alta emisión de rayos ultravioleta y rayos infrarrojos que se producen, como le digo, por el relámpago de arco, y finalmente pues en caso extremo puede producir la margen, ¿Bien? A ver también hay una pregunta. Ah bueno, también sí, claro, por supuesto somos humanos, y por supuesto tenemos que, también nos veremos afectados, por alteraciones psicológicas, mentales, obviamente, después de sufrir cualquier tipo de accidente, no solamente accidentes con energía eléctrica, cualquier tipo de accidente, pues ustedes lo pueden ver, si uno ha sufrido, quizás muchos de nosotros hayan sufrido un accidente de tránsito, obviamente después de eso uno se afecta psicológicamente, hay un efecto. Bueno, costos personales, para la víctima quemada el costo es devastador, como se ve en la figura, hay una desfiguración, dolor intenso, la víctima puede quedar con los tejidos que se mueve, o perdió elasticidad, perdió movimiento, perdió destreza, y entonces es una depresión severa en el común, se ve afectado, pues ya no soy el mismo, y eso puede causar daños en su autoestima, entonces es importante que las personas hayan sufrido este tipo de accidentes, pues como lo señalaba alguna de las compañeras, voy a tener algún tratamiento de... Aquí preguntan también, ¿la pérdida de audición es parcial o una hipoacusia? Bueno, la pérdida, si en casos de explosión, en qué extremo, el nivel del ruido es muy alto, pues puede perderla, dependiendo la exposición, las condiciones, el nivel de ruido que se creen, podríamos perder la audición, en otro del mejor de los casos, depende de alguna protección, no la perdemos la audición, solamente no, pero en el caso de una explosión, por lo general, como es un hecho violento, podemos perder la audición plenamente. Los hijos, pues también a menudo no podrán reconocer a su padre quemado, cuando lo visitan en el hospital, pues ya el rostro desfigurado, pues obviamente no va a complicar, y también puede tener consecuencias familiares, porque es probable que la pareja que tenemos, pues puede quedar traumatizadas, y dependiendo de esa persona, pues muchas veces puede terminar en divorcio. Tener aquí otra de las preguntas que hay en el chat. Es la misma pregunta. Bien. Aquí tenemos aquí las quemaduras por arco eléctrico, hablamos de la norma 70E, también hay otra, esa es la NFPA, y también hay la norma IEEE, esa es la Asociación de Ingenieros Electricistas de Estados Unidos, también ellos tienen unas normativas, en este caso la 1584, y ofrecen técnicas especialistas para determinar, uno, las fronteras de aproximación por choque y arco eléctrico, que es lo que algunos de sus compañeros habían preguntado, los niveles de energía incidente, a los cuales los trabajadores pueden estar expuestos durante su trabajo en o cerca de equipos, o partes energizadas, para poder seleccionar, pues los EPPs adecuados, los niveles de tensión en que los trabajadores trabajan, elaboración de etiquetas sobre el OPP y peligros, esto también vamos a ver un ejemplo de esta etiqueta, y también cómo reducir los niveles de energía, inciden en la norma NFPA 70E, y en la IEEE 1584. Por favor, ven en la siguiente. Muy bien, también tenemos aquí el riesgo eléctrico, hay distancias de seguridad, en este caso es la distancia vertical, si ustedes pueden ver, desde aquí tenemos el equipo energizado, que es la línea que está un poco más intensa, y pues tenemos los brazos del trabajador, entonces dependiendo del nivel de tensión, hay una distancia vertical y radial, desde la cual debemos de cumplir, entonces aquí tenemos por el nivel, obviamente siempre en todas las normas que hay de electricidad, van a haber estos factores del nivel de tensión, dependiendo del nivel de tensión, siempre va a tomarse una mayor distancia, obviamente si es mayor el nivel de tensión, va a ser más la distancia, no, en primer lugar tenemos tensión de fase a fase de 220 voltios, y nos enseñará la distancia vertical y radial al trabajador, medida en metros, y hasta 2.400 metros sobre el nivel del mar. Esto también es algo que les había comentado, pues las condiciones, la altura hace variar, digamos, las condiciones del aislamiento, entonces por ejemplo en 220 voltios, lo que se recomienda es evitar el contacto, cuando estamos trabajando de 2.300 a 10.000 voltios, hablamos de 0.68 metros, o sea 68 centímetros, de 22.900 voltios, estamos hablando de 0.9 metros, para 60.000 voltios, 1.28 metros y para 220.000 voltios, de 2.54 metros, la distancia horizontal, conforme se eleva el nivel de tensión, pues obviamente las distancias deben ser mayores. ¿Bien? A ver, algunas preguntas. Bueno, eso, las normas, si vamos a ponerle quizás un listado, habría que ver con, déjenme comentarlo con René, lo vamos a ver cómo manejamos eso, ¿no? Este, como les dijo, de todas maneras René, la presentación, las diapositivas, todas se las va a enviar a sus correos. Muy bien, por favor, la siguiente diapositiva René. Muy bien, entonces también tenemos distancias mínimas de seguridad, es la distancia horizontal, la podemos ver aquí, está en esta parte de aquí, lo vemos, la distancia horizontal, que va desde el eje vertical del trabajador a pie, ¿no? Entonces esa distancia, para los, donde dice tensión de fase a fase, 220 voltios, la distancia horizontal medida en metros, hasta 2.400 metros sobre el nivel del mar, es evitar contacto. En el caso de, de 2.300 a 10.000 voltios, se recomienda 1.8 metros, de 22.9 a 2.0, ¿no? 2.0 metros, a 60.000 voltios, 2.2 metros, y a 220.000 voltios, 3.2 metros, ¿no? Este, aquí salen unas normas, no, no está mostrado aquí para otros, eh, metros sobre el nivel del mar. Bueno, le hago una pregunta al, a, a los amigos aquí, porque si nosotros tuviéramos una altura, por ejemplo, como son las minas, están a 4.000 o más metros de altura, esas distancias serán mayores o serán menores. Si estamos, repito la pregunta, si estamos en altura, si mayores, mayor, debe ser mayor, correcto, si tenemos entonces una, debe ser mayor, obviamente, ¿por qué? porque las condiciones de aislamiento por el, el aire, obviamente, se deterioran con la, a nivel, por la altura, ¿no? Entonces, obviamente, sí, tiene que ser mayor. Por favor, este, René, la siguiente, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos las fronteras de aproximación, ¿no? Este, tenemos el punto o parte del circuito energizado, en una frontera de aproximación prohibida, es cuando no pueden acercarse, ¿no? Donde nadie debe acercarse, porque esto está energizado, luego puedes ver aquí unos radios en el piso, este, frontera de aproximación restringida, donde debe ser una persona con capacitada, y con los equipos de protección personal adecuados, y luego tener una frontera de aproximación limitada, ¿no? Donde, pues, debe de tener, por lo menos, ahí debe ser, por lo menos debe tener, pues, debe ser una persona preparada, ¿no? También una frontera de protección contra el relámpago de arco, que es un poco mayor. Bueno, esto, como les dije, las fronteras de aproximación están en la norma NFPA 70E, pero lo principal es que tenemos que determinar, qué cantidad de energía se libera aquí, ¿no? En la instalación eléctrica. Eso debe determinarse, en qué caso hay fronteras de aproximación, deben determinarse para todos los equipos eléctricos, pero tienen que, como les señalé, y hago énfasis, tiene que haber una, una, un estudio previo, ¿no? Tiene que haber un estudio previo para determinar estas fronteras de aproximación. Por favor, este, René, la siguiente. Estas etiquetas son las que se deben de colocar, ¿no? En los equipos. Esta es la norma, en FPA, recomienda, este, estas etiquetas para el EPP y el peligro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, la, la, aquí está en protección versus arco, hablan de riesgos de choque arco y obligatorio uso de EPP, ¿no? Entonces, esto debe determinarse en base a un estudio, como les hago énfasis, ¿no? No es que esto, no es así, que, pues, a mí se, se me ocurre poner una cierta distancia, no. Esto debe ser en base a cálculo. Entonces, energía, distancia, trabajo, 52 calorías por centímetro cuadrado, la frontera de protección versus arco es 237 pulgadas, categoría de protección es categoría 3, o sea, que es una categoría elevada, ¿no? Hay una más, que es la categoría 4, está casi, casi, está al máximo de protección. Las ropas, tenemos aquí uniforme, que tenga, bueno, protección de 8 calorías por centímetro, traje para arcos eléctricos, que aguanten hasta 55 calorías por centímetro cuadrado, cabeza y oídos, casco, tapones auditivos, capucha de 65, calorías por centímetro cuadrado, más lentes de seguridad. Manos y brazos deben tener guantes dialécticos del voltaje nominal, y guantes de arco 65 para termografía, ¿no? También tenemos botas de cuero con suela de goma sin casquillo. Bien, entonces, también el riesgo por choque frente a partes expuestas, 4,150 voltios de corriente alterna. Clases de guantes 1, ¿ya? Luego vamos a ver esto, lo de los guantes, creo que hoy ya no dará tiempo, mañana vamos a ver sobre las clases de guantes, que se pueden, se utilizan en la, para trabajos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, las, la quitan las fronteras de aproximación, 60 pulgadas, prohibidas, 7, 7 pulgadas, ¿no? Entonces, sí, el, hablan aquí que es el casquillo, es la punta, la punta de acero, este, obviamente hay, hay, el calzado, o zapatos de seguridad, apropiados para trabajo en electricista, que, pues, tienen otro tipo de material, no, 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 no metálico, ¿no? Eh, bien, zapatos y eléctricos, sí, correcto, seguimos, por favor, entonces, todos, todos los tableos eléctricos deben de tener esto, ¿no? Aquí tenemos unos escenarios de trabajo, eh, aquí tenemos un espacio confinado, ¿no? A ver qué, vamos a ver, este, sí, correcto, la clase 1, es hasta, hasta 1000 volt, correcto, eh, de todas maneras, mañana lo vamos a ver con mayor detalle, ajá, en este escenario de trabajo que tenemos en la diapositiva, este, a ver, por favor, qué, qué cosas, está bien, o falta algo que, que creen ustedes, a ver los, los amigos, eh, nos dicen, el chat, una instalación eléctrica, en un sota, faltan EPP de manos, nos dice, el amigo John Curie, más, acuérdense que son los, los, los peligros que hay para trabajo eléctrico, pero también, este, están en un espacio confinado, correcto, correcto, arnés y línea de vida, limpiar la zona, muy bien, señalización, correcto, empieza a realizarse, la escalera debe estar en fibra de vidrio, bien, sí, correcto, bueno, eléctricistas, debe utilizarse, ubicación, los EPPs, muy bien, bien, cable, que está sin aislar, bueno, es una bandeja de cables, iluminación, muy bien, bueno, vamos, por favor, entonces, con la siguiente diapositiva, por favor, bueno, aquí tenemos, obviamente, sí, lo que denaban, el arnés, los equipos, aislamiento, o lo que se llama pantalla, pues, para proteger al trabajador, tenemos un trípode, tenemos extracción de aire, un equipo de rescate, arnés, los equipos de protección personal, ¿bien? Sí, bueno, la persona, debe, debe haber una persona, que esté fuera, acuérdate, son trabajos de espacio confinado, ¿no? Debe haber una, una persona, quizás, aquí lo que sí faltaría, quizás, es, es una, es el vigía, ¿no? Y por tanto, debe estar fuera, si el trabajo eléctrico, obviamente, también, debe tener una persona, ¿no? Entonces, comunicación constante, ya que está en un espacio confinado. Muy bien, bueno, el trípode para el rescate, bien, vamos a ver, ¿qué hicieron? Comunicación constante, muy bien, preguntan aquí, si existe uno especial, para trabajos eléctricos, sí, hay, hay, sistemas de protección contra caídas, que son para trabajos, que son dialécticos, para trabajos, para electricistas, bien, por favor, la siguiente, bueno, aquí tenemos otro escenario de trabajo, entonces, antes, por favor, a través del chat, qué es lo que, que falta, qué es lo que creen ustedes, o está bien así, que ustedes observan en la diapositiva. señalización, señalización, careta, extintor, señalización, bien, falta procedimiento, loto, bien, igual, no sé, no hay etiqueta, señalización, careta, bloqueo, loto, iluminación, muy bien, por favor, este, René, la siguiente, vamos a ver, cómo estaban los, señalizados, bueno, ahí está la señalización, la protección, también, fíjense que también tenemos aquí lo que son alfombras, no, estas son alfombras dieléctricas, también se utiliza en trabajo para electricistas, señalización, la protección, aislamiento, otros equipos para aislar, para que, pues, y los equipos de protección de personal, bien, por favor, la siguiente, es, bueno, este, creo que René, vamos a, aquí hasta, a este tema, y creo que vamos a empezar mañana con los pilares de la seguridad eléctrica, porque es el, hay, hablan aquí los equipos, hay sistema de protección, hay dieléctrica, hay ignífuga, los dos son, son cosas, este, eso sí, no sabría decirles si hay, a la vez dieléctrica, hay ignífuga, como que sí, porque así hay, ignífuga para los que están expuestos a, juegos, y las, eléctricas, pues, para trabajo eléctrico, hay, hay sistema de protección contra caída, bueno, este tema, son los pilares de la seguridad eléctrica, que creo que, pues, vamos a ir respondiendo aquí, algunas preguntas, ya que estamos, cerca de la hora, y este tema, es un poco, más largo, que creo que debemos de seguirlo, el día de mañana, es lo que les estaba comentando, bueno, entonces, sí, faltan esas cosas, señalización, candado de bloqueo, falta de señalización, este, dieléctrica, ignífuga, como les dije, pues, debe ser, dieléctrica, y, obviamente, si estamos expuestos a un arco eléctrico, también debe ser material, y, y, también,